Cámara Baja aprobó legislar la reforma previsional del gobierno. Fiscal de Drapacá alertó que Paso Fronterizo en Colchane está sin control. Declaran admisible recurso que busca evitar que Peso Pluma se presente en Festival de Viña del Mar. Baile de cifras, masiva marcha en Argentina osciló entre los 40.000 y 600.000 asistentes. ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos Día Viernes Talk Show por la pantalla de TVMás junto a Claudio Salas en detalle de estos titulares, por supuesto, más adelante. Sí, tenemos nuestro bloque de actualidad para hacerles un resumen también de lo que ha pasado esta semana bien movida. Ha sido una semana muy noticiosa. ¿Vamos con las frases destacadas de este Día Viernes? Vamos a ver. Estamos intentando corregir. El senador de la democracia Cristiano Iván Flores e independientes anunciaron un proyecto de reforma constitucional para regular el reajuste anual de los sueldos de las altas autoridades con el objetivo de disminuir la brecha con la remuneración del sector público. La iniciativa busca que esta alza no sea superior al de los trabajadores de la administración pública. Luego que el reajuste de ellos fue de 4,3%, mientras que de las altas autoridades se acordó un 4,8%. Proyecto de estas altas autoridades que fue presentado por los senadores Yarna Proboste y Iván Flores junto a Favela Campillay y Karim Bianchi, quienes apuntaron que este tema como crucial para enfrentar la desigualdad. Flores señaló que es un tremendo error político el haber reajustado a todos los funcionarios y funcionarias de Chile en un 4,3% y que estamos intentando corregir. Y además que a los altos funcionarios, es decir, parlamentarios, en el caso de ellos, diputados y senadores, que sea incluso mayor ese reajuste. Un tema que hace mucho tiempo genera mucha polémica en la ciudadanía respecto a las distancias con los parlamentarios. Sí, pues, es que son abismantes y sobre todo cuando se habla de que no se presentan y como ha pasado últimamente, donde hay temas que ni siquiera se pueden discutir, entonces como que claro, llaman la atención, ¿o no? Ojalá que se pueda efectivamente reajustar como dice Iván Flores. Ahora, yo no sé qué opinas tú, Claudia, pero yo siempre he sostenido que el problema no dice relación con lo relativamente alto de los sueldos de los parlamentarios, que hay que decirlo que, por cierto, o sea, 8 millones de pesos y dependiendo los descuentos y todo, es mucha plata en Chile para cualquier persona. El problema está en la poca credibilidad que tienen los parlamentarios con la ciudadanía. porque si hubiera una credibilidad distinta en una de esas, la gente, los ciudadanos, todos, no cuestionaríamos los altos sueldos. No, pero que están muy manchados y también la corrupción, que es un fenómeno muy transversal en política en Chile, cada vez más, y que por suerte se sabe la mayoría de las veces gracias a la prensa que hace investigaciones. Claro. Entonces, sí, yo creo que está muy desprestigiada la política en general, lo dicen las encuestas y las cifras también. Claro, y va muy acorde respecto a las remuneraciones. Cada vez que hay un reajuste, cada vez que se discute algo, cada vez que nos enteramos de, qué sé yo, líneas telefónicas asociadas a parlamentarios, comisiones, gastos en combustible, automáticamente eso en la ciudadanía prende. Y prende porque, claro, lo ven muy distantes, siendo que los políticos deberán ser muy cercanos, y por supuesto con cifras, con sueldos que son impresionantes. Yo nunca me voy a olvidar lo que dijo en algún minuto el entonces diputado Pepe Aude, dijo, oye, usted alega el sueldo alto que gano. Oye, soy separado y tengo que mantener varias casas. Ya. Vamos con la siguiente frase. Hacerse cargo de los más de 250.000 reclamos al año. Yo lo encuentro esto, la mejor noticia, porque el CERNAC lleva tantos años reclamando que finalmente no tienen las facultades para poder hacerse cargo de los reclamos de nosotros como consumidores, porque literalmente no tenían las facultades legales. Todos acudimos al CERNAC cuando no nos responden, etcétera, pero finalmente eso en general se transforma en un reclamo colectivo para que pueda llegar a puerto. La idea ahora es que con este proyecto que, bueno, pasa, se sigue tramitando, digamos, pero en esta primera fase de aprobación, más que castigar a las empresas, lo que se busca es crear, por ejemplo, canales de atención para que el cliente realmente, porque eso yo me he dado cuenta demasiado este año, que las empresas no tienen servicio al cliente, muchas de ellas. Uno termina reclamando por Instagram, pero si no tenés el ticket azul, no tenés la misma posibilidad de que te contesten ese reclamo. Y eso es real. Entonces, finalmente, acá obliga a las empresas a tener ese canal de atención donde está involucrado el CERNAC para que finalmente sí estén obligados a responderte. Si no lo hacen, entonces se les aplica multa. Ahora, en lo que dice la Claudia, no tengo ninguna diferencia con ella. O sea, y yo creo que todos estamos de acuerdo. El problema está en que esto es un proyecto de ley que impulsa el gobierno, habla el ministro de Economía, el bueno para las comidas, Gonzalo Quinti, con las graus. Pero no es primera vez, y tú muy bien lo sabes, Claudia, que han habido proyectos de ley que buscan robustecer, digamos, las facultades del Servicio Nacional del Consumidor. El problema está en que parte muy bien, pero muchas veces las empresas, a propósito de lobby, comienzan a hacer lobby. ¿Para qué? Para que el CERNAC empiece a perder un diente, otro diente, una muela, y termine mordiendo, pero sin generar ningún daño. Sí, bueno. Entonces, de una vez por todas, pongámonos serio, y que los legisladores, y lo digo con mucho respeto, legislen a favor de los ciudadanos, y no legislen a favor de otros intereses. Porque no sería de extrañar, y te insisto, yo creo que esta, sé, yo creo que esto lo debo haber escuchado, leído unas tres, cuatro veces, desde el año 90 hasta ahora, y puedo quedar corto, de esta misma intención. Es más, en algún momento cuando parte el CERNAC, existía esta idea. Y hoy día el CERNAC ha ido ganando ciertos espacios a medida que han ido avanzando los gobiernos, pero de verdad no tiene esos dientes necesarios. Y yo creo que la cantidad de abusos que han existido, ojalá eso impulse a que efectivamente los parlamentarios le gilen a favor de la gente. Bueno, este año el CERNAC ha presentado varios proyectos, y con éxito, así que ojalá que sea el caso también para este. Ojalá así sea. Vamos con la siguiente frase destacada este día viernes. Esto no puede transformarse en un negocio desde el punto de vista de la salud. Esto a propósito de la ley Jacinta, es el diputado de Renovación Nacional, Mauro González. González, recordemos que lo que se buscó a propósito de la muerte de esta guaguita, tú recordarás de una persona adulta mayor que estaba en un tratamiento contra el cáncer, aparentemente confundió el acelerador con el freno, golpeó a un auto menor y ese auto menor va y golpea, atropella y finalmente da muerte a esta niñita que estaba en su coche, que estaba siendo paseada por sus padres. Bueno, el problema está en que lo que se estableció al final es que no solamente para las personas mayores de 65 años se debe solicitar otro examen médico, porque para las personas que sacan carné de conducir o licencia de conducir por primera vez, o que lo van a renovar, hay un médico que hace ciertos exámenes oftalmológicos. Bueno, lo que se está buscando con esta ley, a propósito de lo que ocurrió con esta niña, es que hay un médico externo, un médico independiente que además te diga, no, usted está bien, y esa persona después sale, se toma un par de copetes en la esquina, choca, mata a alguien y el médico se hace responsable, no puede hacerse responsable. Son noticias que son tan absurdas que ya llega una risa, porque es imposible, es impracticable además. Esta semana yo se lo escuché a Alberto Escobar del Automobile Club, que él decía, primero, esto puede generar mercado negro de certificados médicos. Segundo, que probablemente, o sea, la gente los va a comprar también, también puede haber falsos. Si no pregúntenle a los jugadores de Colo-Colo que fueran a sacar licencia de conducir al sur. Sí, pero además, lo que yo encuentro más grave es la saturación del sistema de salud. Cómo cada persona para poder renovar la licencia va a tener que ir a un centro asistencial a pedir un certificado de que... Que es tiempo y costo asociado. Pero por eso, se suma a lo que uno paga para renovar la licencia, el certificado médico. Sí, claro. O sea, no, no, es que ya, no tiene ni bien ni cabeza. Además, los estudios lo certifican, que si hay una población cuidadosa y que tiene baja incidencia en accidentes de tránsito, son los adultos mayores. O sea, lo que le ocurrió a esta persona es porque estaba en un tratamiento contra el cáncer y a lo mejor se puso nerviosa, como cualquier otra persona. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las políticas públicas reales, salvo el susto, para el tema de la ley de tolerancia cero? ¿Qué pasa con las políticas públicas que deben apuntar a la población que permanentemente, en términos generales, causa accidentes de tránsito con resultado de muerte que son, lamentablemente, y hay que decirlo, las personas relativamente más jóvenes por el consumo de alcohol? De eso no se oye padre. Así es. Entonces, por una persona adulta mayor que está en un tratamiento contra el cáncer, que confunde un acelerador con un freno, yo con esto no quiero justificar a esa persona y despreciar lo que pasó con Jacinta y su familia, por favor, que qué caro. Claro, pero tampoco criminalizarlo o venir a discriminar a cierto grupo etario, porque eso se hablaba al principio, como que no pueden manejar. Pero si mucha gente dijo, ah, es que esta persona era viejita, y esa persona viejita en general es la que mejor conduce, es la que mejor maneja. Bueno, estupideces que ocurren en Chile de cuando, en vez de vez en cuando, que para este tipo de programas también sirven, para poder analizarlo. Vamos con la siguiente frase. Tenemos que ir por ese camino. Me gusta esta frase porque la dice la ministra de Obras Públicas. Porque camino, Obras Públicas. Es muy bueno. Qué buen chiste. No, no es chiste. Volvimos los chistes de papá. Pero eso está bueno igual, está bueno. Perdón, Claudia, yo sé que fue gracioso, pero no fue chiste. Dije que me gustó el juego de palabras. Ya, sí, es bueno. Muchas gracias. Felipe, es verdad. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, dijo que el gobierno está evaluando la posibilidad que el metro de Santiago, escuche bien, llegue hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez. En el recorrido 444, diga 444, que llegará hasta el principal terminar aéreo de la capital. La secretaria de Estado aseguró que es necesario tomar la decisión para ir por ese camino, no extender la red de metro, está en evaluación, extender la red de metro, digo. Pero es obvio que para el principal aeropuerto de nuestro país vamos a tener que, en algún momento, tomar esta decisión. El nuevo recorrido 444 se suma al servicio 555, que son originales. Ya existentes de esta forma, ambos llegarán hasta el aeropuerto de diversas comunas de la capital. Claro, claro, están estas dos líneas, la 555, la que se va a inaugurar, la 444, pero también está la idea, y yo creo que cada vez con más fuerza, que exista una línea de metro que efectivamente llegue hasta el aeropuerto internacional de Santiago, que hay que decirlo, es vuelos internacionales, pero también vuelos nacionales, que no se nos olvide. Sí, así que tremenda noticia. Ahora, uno pensaría que, por ejemplo, los aeropuertos de otros países, en Estados Unidos, etc., llega el metro, y no necesariamente, porque además los aeropuertos, obviamente, por un tema técnico, suelen estar en zonas más alejadas. Sí. Entonces, claro. Pero si en algunos aeropuertos existen, no sé si metro es la palabra, pero ferrocarriles, digamos, que te traen un punto a otro. Sí, y también buses, claro, también buses de acercamiento, que eso es lo que pasa también. O sea, también se necesitarían hacer recorridos para que las personas puedan llegar en red a tomar el metro para irse al aeropuerto. Además, porque además, de todas maneras, el metro siempre va a ser más rápido, más eficiente. Obvio. Ahora, esto, y ustedes muy bien lo saben, implica una inversión inicial importante, siempre una línea de metro, independiente de la gran cantidad de líneas de metro que existen en la región metropolitana, que es muy bueno, digamos, eso implica tiempo y una inversión importante, pero está esa idea. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos con la siguiente frase. Mi música nunca ha sido para niños. Esto lo habría dicho Marcelo Acachureo, no. Lo dijo Montserrat Bustamante, más conocida como Mon Laferte. Mira, eso que está ahí provocó polémica. Manténganlo ahí, por favor. Porque hace algunos días se estrenó Lyric, video de la letra musical Pornocracia, del álbum autopioética de la cantante chilena Mon Laferte. Su lanzamiento desató una gran polémica en redes sociales, ya que el clip muestra a la artista cantando el sencillo, acostada de espaldas en una gran concha marina, donde hay un hombre que está como escondido, ahí al fondo se alcanza a ver, y que pareciera, digo pareciera, porque eso es lo riguroso y lo literal, que él está practicando sexo oral. La artista dijo, a propósito de la polémica, como mucha gente dijo, yo nunca más voy a dejar que mi hija escuche tu música, te melecaíste. No encuentro una ridiculeza, polémica. Dice, como hablan de niños, yo quiero decir con respeto mucho la forma en que cada persona cría a sus hijos. Por ejemplo, a mi hijo voy a tratar de mantenerlo lo más lejos que pueda de las redes sociales, porque en las redes sociales hay contenido para adultos y mi música nunca ha sido para niños. Mi música es para adultos. Cuando sus hijos escuchen mi música es bajo responsabilidad de los padres, claro. En eso tiene un punto, porque si es que a mujeres, a niñas, y hay que decirlo, les gustaba la música de Morla Ferti, también asociado a un empoderamiento de la mujer, perfecto, genial. Pero ella, tal cual como lo dice, nunca ha compuesto para niños. No, además que importa, claro. Es música, digamos, que busca otro público. Acá llama la atención porque estaba en una concha marina gigante y porque simula sexo oral. Pero, o sea, esto no sale en la tele abierta, uno no es como que prende la tele y va a encontrar videoclips. Y si se ve en horario para adultos. No, y como Netflix, que está al alcance de los niños. Se ve escenas de sexo en prácticamente todas las películas. Sí, claro. Por eso te digo, me parece ridículo. ¿Y dónde está el control de esos padres que rajan vestiduras con esos niños que ven redes sociales? Y los videos de reggaetón, perdón. Por eso, claro. Casi que por no, entonces no. Sí. Ya está. Ahí los padres, bueno, me incluyo, y de repente somos, pues yo soy padre, somos como que doble discurso porque todas estas cosas están disponibles, o sea, no eso, digamos, cosas explícitas de verdad. Y los niños no tienen ningún problema. Y a esos mismos niños después les alegan en los colegios, no, es que tienen que suprimir el teléfono, el uso de teléfonos celulares, no sé qué, porque quizás que ven y se distran en el colegio, y ahí son muy estrictos los papás. Pero cuando llegan los niños a la casa, le enchufan el teléfono, el tablet o el computador para que vean quizás qué, porque no hay control, para que los niños los dejen tranquilos. Entonces ese doble discurso... Y por último, que esto, señora, señor, los impulse a tener una conversación tipo educación sexual con sus hijos. Por último. Pero eso pocas veces pasa, lamentablemente. Bueno, pero es que debería, po. Por supuesto que debería. Que no se hable del tema, ¿qué pasa con el sexo? Que no se hable del tema no significa que los jóvenes no lo vayan a practicar. No, por supuesto, y mucho menos que vean todo tipo de imágenes que están disponibles para todos a cualquier hora. Pequeña pausa y a la vuelta con Claudia Salas, o más bien Claudia Salas, analiza la actualidad de esta semana que ya nos deja. Volvemos. Ya, estamos de vuelta con el resumen noticioso de la semana, que por Dios, que dio que hablar esta semanita que se va. El último año del verano, que uno como periodista lo agradecía porque era más tranquilito, no estaba bien movidos. Sí, es verdad. Bueno, ayer fue muy noticioso por lo que pasó en el Congreso con la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la idea de legislar el proyecto de reforma de pensiones. Es la idea de legislar. Falta ver también qué es lo que pasa en el Senado, a ver si es que sigue avanzando. Y se aprobó con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones, pero de todas maneras un primer logro para el gobierno en un proyecto bastante controversial. Y también consignó el apoyo de demócratas, a pesar de toda la polémica. Sí. Pero no hay acuerdo respecto a la fórmula del gobierno, que es la del 3 y 3 y que ese 3% o incluso que se podría ajustar ese número, se vaya al fondo solidario. Las encuestas también dicen que la mayoría de las personas quieren que se vaya a las cuentas individuales de los cotizantes. Sí, eso es muy interesante porque yo escuchaba a un periodista amigo el otro día, porque esto fue el miércoles, el jueves, señalaba que hubo algunas cosas que eran varios artículos, ¿verdad? Entonces se aprobaba una cosa, pero de ese mismo artículo se rechazaba otra. Se aprobaba una cosa y se... porque lo único que se aprobó fue el Seguro Social. Exacto. Pero el 6% que todavía además no se aprueba, ese 6% que no sabemos si va a ser 4, 2, 3 y 3, 5 y 1 o 6, 0, no tengo idea, no está aprobado. Y no solo eso, sino que además la fórmula del 3-3 tampoco, porque se rechazó. Si lo único que se aprobó fue elegirle y pasa al Senado. Y quienes tienen que elaborar el informe técnico de lo que se votó en la Cámara, que tiene que pasar al Senado, están con más pega que... Falta un montón. Para tratar de explicar, digamos, lo que se aprobó. Pero también por eso hay parlamentarios que si bien no les gusta esta fórmula, dijeron ya, votemos a favor, pasó también con demócratas, por último, para que esto siga avanzando, porque si no, estaríamos un año más sin poder hablar de reforma de transiciones. Y esto, obviamente, como siempre, no estuvo exento de polémica y fue protagonizada por el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social, partido del presidente Gabriel Boric. Acá, contextualicemos, el gobierno estaba tratando de convencer a los demócratas de que votaran a favor de la iniciativa. Porque sin ellos creo que tenían justo los 78 votos. Entonces necesitaban seis más, bueno, necesitaban uno más, pero era medio feble. Entonces la idea era, digamos, comprometer y asegurar los votos de la bancada completa de demócratas. Sí, y sabemos cuál era la posición de Jimena Rincón, entonces lo que fuera a pasar con su partido era súper relevante en este caso. Resulta que antes de la votación, en su alocución, el diputado Diego Ibáñez se refiere a los parlamentarios que iban a votar y los emplaza. Dice, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de FP Provida, porque ustedes aquí, y ahí les mostraba el documento del proyecto, no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3% completita. Claro, porque en un inicio, Demócratas se comprometió y estuvo cuadrado con el gobierno del 3 y 3, pero después cambia esa postura y mantiene el tema de bajar la tabla de mortalidad y decir, sí, vamos a estar de acuerdo con la idea de legislar, pero no estamos de acuerdo con el 3 y 3. Y eso fue lo que le provocó la rabia al presidente de Convergencia Social. Claro, pero pésimo momento. Si la idea era convencerlos de apoyen al gobierno, no a que se picaran, porque lo vimos con la diputada que, o sea, igual todos, las caras de los ministros del Comité Político que estaban en el Congreso fueron tremendas, le llegó reto de todo el mundo. Lo comentamos ayer lo que dijo el ministro de Justicia. El ministro de Justicia le quitó el piso absoluto a Diego Ibañez, completo, total. Lo retaron harto. No fue tan incendiario en su respuesta la senadora Rincón, si habló de la importancia de votar esto pensando en el bien común y no en ese tipo de pequeñeces. Ahora, igual Demócratas ya había anunciado minutos antes de la sesión que iba a terminar apoyando la iniciativa. Solo de ley de legislar. Claro, entonces tuvo un poco de más, digamos. Ahora, yo no sé qué ha pasado en este rato, puede que pase, pero lo que exigen Demócratas es una disculpa pública. Y hasta que eso no ocurra, ellos dicen, mantienen congeladas las relaciones con el gobierno, porque son muy importantes, porque esto ahora pasa al Senado. Y recordemos que está Matías Huocar y está Jimena Rincón, que son dos votos del Senado. Y además, lo que hablábamos, que en marzo, porque recordemos que el próximo miércoles van a receso, se vuelve en marzo, digamos, y las comisiones cambian de presidencia. Tal cual. Y la del trabajo la va a encabezar el UDI Iván Moreira, que si está cuadrado con Chile Vamos y Republicano, ellos no quieren aquello, y por lo tanto, independiente de la urgencia que le ponga el gobierno al proyecto, va a depender de él, como presidente de la comisión, si avanza o no avanza, en qué velocidad. Y en la comisión del trabajo entra Jimena Rincón. Entonces, la cosa no está fácil para el gobierno, creo yo, en el Senado. Así que, en definitiva, Demócratas tiene al gobierno en el freezer. Vamos a ver si es que se arregla esta situación, si es que Diego Ibañez pide disculpas también. O sea, porque más encima del partido del presidente, entonces es bien complejo. Y por eso lo retaron tanto, digamos. Bueno, vamos a seguir con el resumen de lo que ha sido esta semana en materia de actualidad. Y hubo también otra controversia y que está relacionada con el paso fronterizo de Colchane. Porque, en este caso, el fiscal en la zona daba cuenta de una situación muy compleja y irregular por la falta de personal para administrar ese paso, digamos, para regularlo. Entonces, él decía, acá entra cualquiera. Y que atiende en horario de oficina, porque no atiende a las 24 horas del día. No, hasta las 6 de la tarde y chao. Entonces, desde las 6 de la tarde, tierra de nadie. Sin embargo, claro, también le respondían desde el Ejecutivo como, a ver, de todas maneras, la gente que quiere pasar de manera irregular no pasa por el paso fronterizo habilitado, digamos, con todas las de la ley. Sabemos que pasan por pasos irregulares. Sin embargo, si es que esto se sabe, porque ahora más ya lo sabe todo el mundo, que ese paso queda desprotegido desde las 6 de la tarde, si hay personas que se podrían aprovechar para entrar, sí, campantes por la puerta. Claro. Ahora, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, creo, se enfrasca en una discusión sin mucho sentido con el fiscal, porque le contesta como diciendo que en el gobierno anterior no había ningún control. Sí, la típica. Está bien. Ok. Supongamos que así fue y de hecho así era. Pero eso no significa absolutamente nada, porque hay que decir otra cosa, mi querida Claudia. Por ejemplo, el descontrol en la frontera norte de Chile es ahora. Alcanzó algo el presidente Piñera, pero es ahora el problema. Entonces, la típica justificación y el típico impacto. Del gobierno anterior. Usted ahora es gobierno y usted tiene que hacer la pega. Y no se está haciendo la pega. Además que son... Lamentablemente y es evidente que no se hace. Sí, y además que esos emplazamientos también son para resolver nuestros cuestionamientos como ciudadanos, como ya que está pasando con las fronteras de nuestro país. Sí, claro. Entonces, darle la culpa al gobierno anterior no suma nada. Nosotros queremos saber qué se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Respecto a eso, justamente el subsecretario dijo que el año 2023 la cifra de personas que fueron detectadas ingresando regularmente de 27.000 bajó a 17.000. Y que esos serían los datos objetivos, pero también hizo un mea culpa que el problema claramente no está completamente resuelto. Ni cerca. Y muy lejos, de hecho. Sí, muy lejos de resolverse. Porque además tú sabes que los grandes números siempre, bueno, en general las cifras, las encuestas, los estudios, siempre depende del punto de vista que uno lo mire y depende de los informes que uno mande a hacer. Si no, mira lo que vamos a hablar de lo que pasó en Argentina. Pero... Exactamente. Cuando son muchos los inmigrantes ilegales o que pasan por ese, y tú reduces mínimamente, tú lo tomas como un logro. Claro. Pero no. Falta mucho. No nos quedemos con victorias tan bajitas. No, hay que tener más autocrítica probablemente, sobre todo por lo que ha pasado con el crimen organizado en nuestro país, asociado justamente a la migración irregular. Sí. Que es el tema que también se tomó toda esta semana respecto a los índices de criminalidad, a la situación de las cárceles. Tienen muchas aristas. Entonces yo creo que, claro, no hay que ser tan victorioso por parte de... No, y la pauta que hicieron el jueves, perdónenme, pero esa es una pauta como demostrando el, comillas, control del Estado en las cárceles chilenas, distinto a lo que ocurre en Ecuador. Mostraron un par de estoques, un par de celulares, perdónenme, pero eso, eso es una burla. ¿Y saben por qué una burla? Porque es una manera como de demostrar que se están haciendo cosas. Y todos sabemos que eso es nada. O sea, eso que incautaron, no se terminan las estafas telefónicas, no se terminan las extorsiones dentro de bandas rivales, las cárceles. Entonces eso no ocurre por las cosas que tú estás mostrando. Entonces esas pautas como, oye, mira lo que se está haciendo. Y es lo que hablábamos también durante esta semana, que hay personas que ingresan a la cárcel y salen peor, porque justamente tampoco se pueden segregar por el Estado de las cárceles en Chile. Entonces quedan juntos y realmente hay bandas que se organizan desde la cárcel. Y bueno, todos hemos visto las estafas también cuando te llaman al teléfono o te mandan mensajes. Y muchas veces es desde un recinto penal. Ahora, yo sé también que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está un poco molesto por las críticas que hubo en su contra por el viaje que hizo a Venezuela con esta búsqueda de tener información de los inmigrantes ilegales que entran al territorio nacional y que tengan, digamos, cosas pendientes con la justicia venezolana. Porque ellos me dijeron, no, pero Maduro no te va a entregar nunca información certera. Bueno, la pega hay que hacerla. Y yo en eso le doy el punto a Manuel Monsalve. El problema es que acá hubo mucha crítica y claro, él volvió molesto, incendiado. Pero yo insisto, y de las cosas que incluso desde la oposición diferencian a Manuel Monsalve con Carolina Toa. El que se pica pierde. Y yo creo que hasta ahora Manuel Monsalve se había mantenido más o menos sin picarse. Yo creo que esta semana está un poco sacado, digamos, porque bueno, la realidad de repente golpea. Él había sabido atajar muy bien los distintos temas respecto a seguridad también. Vamos a seguir avanzando nuestro viernes de resumen de actualidad. Cuando pensamos en una zanja para controlar la migración, por ejemplo, o los pasos fronterizos, uno piensa en Donald Trump y quizá en José Antonio Kast. Sin embargo, quien apoyó en algún minuto esta idea fue Camila Vallejo. Bueno, esto de acuerdo a un tuit antiguo donde ella señalaba que esto era una posibilidad, pero luego al ser emplazada justamente por Kast en su cuenta de XTwitter.x, ella dice que esto se refería a un tema puntual de una zona donde había mucho robo y traspaso de vehículos. Entonces decía que la zanja no era para las personas que estaba pensando obviamente en los vehículos motorizados. Claro, porque además acuérdate que Camila Vallejo, al igual que el presidente Boric y otros ministros, subsecretarios, parlamentarios, oficialistas hoy, cuando eran oposición y en campaña, criticaban la zanja. Sí, pues. Y por supuesto se lo enrostraban a José Antonio Kast, que era el candidato a vencer, digamos. Entonces, claro, como suele ocurrir cuando yo estoy en una posición de oposición, valga la cacofonía, es muy distinta cuando eres gobierno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso es convicción o conveniencia? Claro. Bueno, de hecho, justamente Camila Vallejo fue eso lo que le recordó. Como, disculpe, pero puede llamar a sus parlamentarios a quizás ser un poco más propositivos y a sumarse también a las distintas iniciativas pensando en el bien común de los ciudadanos. Porque acusa la ministra Camila Vallejo una oposición obstruccionista. Hay que recordar que el Partido Republicano rechazó la ley de las 40 horas y el salario mínimo. Y se lo enrostró Camila Vallejo. Sí, así que, bueno. Ahora, ministra, con todo respeto, bienvenida. Las oposiciones son así. Obvio. Y recuerde que cuando usted fue a oposición, fue igual. Sí, pues, bueno, la oposición de hoy... Lo que no dice nada. No, la oposición de hoy, cuando asumió Boric, dijeron, nosotros no vamos a ser obstruccionistas como la actual oposición, que es el actual oficialismo. Pero bueno, al final todo terminó siendo lo mismo, obvio. Bueno, ¿qué va a pasar? Compia su pluma en el festival. Sí, es viernes y después de dos semanas seguimos hablando del mismo tema. Porque a pesar de que la semana pasada el comité finalmente, a pesar de todos los reclamos y recursos, había aprobado... La comisión organizadora. La comisión organizadora. Claro. Claro, independiente de lo que dijeran los distintos canales, ¿cierto? Sí. Los ejecutivos de los canales. Se aprobó. Venía peso pluma. Bueno, yo creo que todavía vení, tú no. Todo bien. Yo creo que todavía vení. Bueno, la cosa es que ahora se puso un recurso de protección por parte de vecinos y apoyados también por... Siempre se me va a su nombre, pero republicano, obviamente. El diputado Luis Sánchez. El diputado Luis Sánchez. Que, para que no se presenten, porque dicen, no corresponde que en un lugar público se presente un artista, como en este caso el mexicano, que hace una apología de las drogas. Además, se ha explicado mucho que hay que también tener altura de miras respecto a cómo los jóvenes también interpretan estos géneros urbanos nuevos. No es el único artista que ha pisado la Quinta Vergara o que va a pisar la Quinta Vergara y que tiene estos temas dentro de su repertorio de canciones, en sus letras. Entonces, bueno, a mí me parece que también es una polémica que es un poquito mucho. Ahora, también hay ideología ahí. Obvio, es que de eso se trata. Porque, y yo lo comenté acá modestamente hace algunos días, cuando la línea de crítica o de defensa de Peso Pluma se mantenía en directorio de Televisión Nacional, que se yo, algunos dirigentes políticos. Pero cuando se mete el gobierno y la ministra Toá, de alguna forma, está de acuerdo con la columna de Alberto Mayor de la crítica de Peso Pluma, aparece la ministra vocera, hablando de censura. Entonces, automáticamente, cuando hay ese choque de criterios, la oposición dijo, aquí, obvio, pues me meto. Y el gobierno, insisto, se metió en un tema que no era para meterse. Y obviamente, ¿por quién van? Con todo respeto, los republicanos no van por Peso Pluma. Los republicanos van por la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, que es del Frente Amplio. O sea, de la otra trinchera política republicano. Es súper simple, es súper básica la política en Chile, queda en evidencia demasiado rápido. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Seguimos avanzando y en materia internacional, pasa mucho en Chile, pero ahora también pasó en Argentina. Estamos hablando de las distintas cifras que ha entregado, por ejemplo, el gobierno versus los organizadores, cuando hay una marcha importante. En este caso, fue el primer paro nacional, desde el 2019, en contra de las reformas que plantea el presidente argentino Javier Milei, con esta ley Omnibus, que ha tenido que ser muy modificada, pero que, de todas maneras, le fue bien esta semana en el Congreso. Así que se nota un puntito ahí el presidente. Y esto, de hecho, genera que la marcha del miércoles sea todavía más multitudinaria. Ahora, ¿de cuántas personas? Dice la organización, 600.000 personas y un millón y medio a nivel nacional. 600.000 personas en el conurbano. Pero, lo que dicen desde el Ejecutivo es que habrían llegado solo 40.000 personas. Claro, por eso la diferencia hay en el generador de caracteres. No está mal escrito. Eso es, 40.000, como voy a decir la Claudia, que dice el gobierno, y 600.000, según lo que dicen los organizadores. Claro, Patricia Bullrich, de hecho, estaba en un programa de televisión, donde ella estaba diciendo que fue muy flojo. Esa era la palabra que usaba. Muy flojo, muy flojo. Solamente 40.000 asistentes, pero luego enfocan muy bien ahí. Es que los camarógrafos son unos genios. Claro. Enfocan al representante de la CGT, que es la Confederación Nacional de Trabajadores. Y mientras ella decía, solo 40.000, solo 40.000, él mostraba en el teléfono la foto de una marcha multitudinaria. Así que, bueno, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en todos lados. Ahí está la entrevista de Patricia Bullrich. Y, por otro lado, también la convocatoria que tuvo este paro, donde ella dice, al paro lo vi flojo. Lo vi flojo. Esto de la cifra, esto de la cifra, se hizo una moda en Chile, ¿tú te acuerdas a contar del 2011, con las marchas universitarias, te acuerdas? Sí, pues. En el gobierno del presidente Piñera 1, con, bueno, quienes hoy día están gobernando. Digamos, no, llegaron no sé cuántos mil, no, llegaron no sé cuántos otros mil. Y ahí como que se transformó como en una pelea de quién da más o quién da menos. Sí, bueno, acá también la policía le daba un poco el favor a la ministra diciendo que hubo cerca de 60, 80 mil. Pero, bueno. ¿Qué iban a decir los policías argentinos? Exacto. Bueno, parte del resumen de actualidad de lo que fue esta semana, querido Felipe. Sí, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Talk Show en las pantallas de TV. Clínica Adana, con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Sus especialistas se encuentran certificados en la superintendencia de salud. Están ubicados en Portugal, 12 oficinas, 25 a una cuadra del Metro Universidad Católica. Revisemos las siguientes imágenes. ¿Quieres saber cómo recuperar tu sonrisa en tan solo 24 horas? Vamos a ver este video. Lo primero es una evaluación con alguno de nuestros especialistas. El segundo paso es obtener nuestro examen radiológico, el cual consiste en una tomografía, la cual es una radiografía en tres dimensiones. El tercer paso es realizar nuestra cirugía, tomar las impresiones y al día siguiente de esta, instalar nuestros nuevos dientes. Los dejamos invitados para una evaluación gratuita en nuestra clínica y a seguirnos en nuestras redes sociales para ver nuestro trabajo. ¡Aplauso para Kikahana y también para el señor Lápiz y las destacadas noticias del diario Las Últimas Noticias! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Bien! El peluquero de mi primo Arturo Erasmo Vidal, detalle el look 2024 de Arturito. Ahí está. El barbero en cuestión, por favor. No critiquemos de esa manera al ídolo. Se llama Manuel Muñez, tiene 27 años y reveló el nuevo look del rey para esta temporada 2024. Arturo quiere volver a los tiempos de antes, cuando estaba en el Valle de Múnich, en el Juventus, a ese look de su prime. La diferencia es que el moicano es un poco más grueso, no tan delgado como se hacía últimamente. Está tratando de volver a un corte más normal, pero no tan exagerado. Estamos volviendo al moicano completo, hacia atrás, desde la frente hasta la nuca. También me dijo que se quiere teñir el pelo blanco. ¿Qué te parece? ¿Tú alguna vez te has hecho un moicano lápiz? ¿Por qué no? Te vería ir súper bien. No, no, que verdad, con los rasgos croatas que tiene lápiz se vería, pero picho caluga. No, parecerías efectivamente un romano. ¡Claro! Exactamente. Como que te queda siempre burlándose, ¿ah? ¿Y por qué siempre con la pera tan... ¿Ese soy yo? Ah, ya. Muy bien. Ahí está el moicano de Arturo Erasmo. Bien. Seguimos con los destacados del Dero de las Últimas Noticias. A los 72 años ingresó a estudiar trabajo social a la universidad. ¿Sí? Fíjate que Lucía Wall Cáceres, de 72 años, entre el año 2021 y 2023, hizo el tradicional 2x1 y terminó los seis cursos que le faltaban de la educación escolar. En el mismo establecimiento la prepararon para la APAES, prueba de acceso a la educación superior. La inclusión fue mejor de lo que esperaba, dijo. Su desempeño en la prueba le permitieron matricularse en la carrera de trabajo social en la Universidad Central, sede Coquimbo. Dice que le encanta leer y no tiene miedo de enfrentar el primer año universitario, dijo. Aconseja a los mayores no quedarse encerrados en sus casas. Según el Ministerio de Educación, el año pasado, los mayores de 40 años matriculados en la educación superior llegaban a los 105.583. Más del doble registrados este año 2014. Mira, nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Por qué no? ¿A ti te gustaría estudiar otra carrera, Lavi? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Pedicú? Ah, cocina, para chef. Ah, mira. ¿Qué estás haciendo? Estás limpiando el... Ah, estás haciendo un merengue. Ya. ¿Y cuál es tu especialidad? De cocina me refiero. ¿La empanada? Ya. Seguimos con las noticias destacadas del diario Las Últimas Noticias de este día viernes. Kim Kardashian lanza lencería comestible para el 14 de febrero, el día de San Calentín. Perdón, de San Valentín. Un innovador anuncio es el que acaba de hacer Kim Kardashian para sorprender a los fanáticos de su marca de ropa Skims. En la previa de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, contó sobre el lanzamiento de una línea de lencería que tendrá el atractivo de ser 100% comestible. O sea, se puede comer todo. El set estará conformado por dos prendas, la primera. Una superior y la otra inferior. Confeccionadas con caramelos de color rosa pastel. Caramelo. Mientras que la parte de arriba de la prensa tiene un precio de algo así como 21.873 pesos chilenos. Y la parte de abajo es un poquito más cara. Poco más de 30.000 pesos chilenos. ¿Qué te parece? ¿A ti alguna vez te han pedido? Te han dicho, oye, me gustaría, qué sé yo, chocolate, qué sé yo, un tarte mermelada, no, eso es Ricky Martin, qué sé yo, crema pastelera, en fin. ¿Sí? ¿Y tú te has dejado? Ya. Claro, uno se ve a su público. ¿Y? ¿Te fue bien? Ya. Por eso lo pegajoso. Bien, ahí están las noticias destacadas del día viernes con... El señor Lápiz, del diario Las Últimas. Figuísimas. Seguimos con estas noticias increíbles. Fíjate que un pasajero mordió a una azafata y no era comestible, como en el caso de la lencería de Kim Kardashian. Un avión de la compañía aérea japonesa Al Nippon Airways que volaba hacia Estados Unidos. Regresó al aeropuerto Taquiota de Haneda después de que un pasajero mordiera en el brazo a un auxiliar de vuelo. El hombre de 55 años, estadounidense, fue arrestado luego de llegar al aeropuerto. Según la policía, el hombre alegó haber tomado pastillas para dormir y que no recuerda lo ocurrido. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Claro. ¿Tú dices que se había quemado una cosita? Claro. O a lo mejor tomó más de la cuenta. Claro. Ahora, claro, las pastillas, pero es extraño igual a... Tal vez, no sé, le dio un ataque. No sé. En fin. Ya. Esto es increíble. Es realmente increíble. Fíjate que científicos filmaron a una planta hablando con una vecina. Imperceptibles para nosotros, las plantas están rodeadas por una fina niebla de compuestos en el aire que utilizan para comunicarse y también protegerse. Exactamente, hay que hablarles para que crezcan. Al igual que los olores, estos compuestos repelen a los herbívoros hambrientos y advierten a las plantas vecinas de los asaltantes, entrantes. Ahora, un equipo de investigadores japoneses ha desplegado técnicas de imágenes en tiempo real para revelar cómo las plantas reciben y responden a estas alarmas aéreas. Las plantas intactas recibieron los mensajes de sus vecinos, heridos alto y claro, respondiendo con ráfagas de señales de calcio que se extendieron a través de sus hojas extendidas. Esto es cierto, ¿eh? Efectivamente, hay cierto sonido asociado. Esta red de comunicación etérea, oculta en nuestra vista, desempeña un papel fundamental en la protección de las plantas vecinas de amenazas inminentes de manera oportuna, dijo un biólogo molecular de una universidad japonesa. Ahí está, bla, bla, ahí está la PAME, ¿eh? Ya, pausa y ya volvemos con más talk show. Lápiz, se queda Lápiz con su baile. Dos años y medio bailando igual. De día Lápiz, de noche Cuaderno. No, ahí nomás, ahí nomás, suficiente. Lo otro sería de mal gusto. Housbrand, el café de los que saben disfrutar la vida, es una de las marcas de café más famosas de Italia. Y llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café Housbrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol. 180, Las Condes. Y como día viernes tenemos sección especial que presenta la colega Claudia Salas que lleva por nombre... Películas biográficas de artistas. Muy bien, excelente. Ya. Ya, películas biográficas de artistas. Vamos a comenzar en el año 1987. ¿Te parece? Escucha. Esta canción le carga la clave de los hermosos. ¿En serio? Para bailar la bamba. Bueno, la bamba está basada en la vida de Richie Valens, un cantante y músico adolescente de origen mexicano estadounidense de solo 17 años. Que se convirtió en una estrella del rock and roll en los años 50 hasta su muerte en un accidente aéreo en febrero de 1959. Y está protagonizada por Lou Diamond Phillips, Esa y Morales y Elizabeth Peña. Qué canción más pegajosa, ¿no? Bueno, y marinero, soy capitán Soy capitán Soy capitán Y con el mechoncito No, genial Con el jopo, pero con el mechón caído Buena película, tú la viste Obviamente Me encanta la película geográfica Esta canción Yo te bailo música de matrimonio Muy bien, excelente Vamos a avanzar y nos vamos del 87 a 1991 Con la película The Doors Que por supuesto también tiene tremenda música Cierrate la puerta por favor Gabito Inspirado obviamente en la banda de rock con el mismo nombre Un guión escrito tanto por Stone como por Randall Johnson Basado en el libro Writers on the Storm de John Densmore La película se hincapía en la tormentosa vida de su vocalista Jim Morrison A 20 años de su confusa muerte Es una muy buena manera de acercarse a conocer un poquito lo que fue la vida y obra del gran Jim Morrison Sobre todo está bueno para las generaciones de los más chicos Pero yo creo que es música Como tú digamos No, 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 no como yo Los generación Z tal o no sé cómo se llaman Yo soy millennial nomás Pero esos rayos, esos rayos Cañitos más, 1993 Y tenemos la película What's Love Got to Do With It ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Exactamente, Tina Turner Exacto, basado en la vida de la tremenda cantautora estadounidense Tina Turner Dirigida por Brian Gibson Y escrita por Kate Lanier A partir de un borrador de historia no acreditado del fallecido Howard Ashman Basado en la autobiografía de Tina de 1986 que se llama Yo, Tina Está protagonizada por Angela Bassett como Tina y Laurence Fishburne como su marido abusivo Sí, pues Ike Turner Así es Tremenda la historia en todo caso para que se informe independiente si no quieren ver la película de Tina Turner Bueno, fue un éxito comercial absoluto también de la crítica y recaudó 61 millones de dólares con un presupuesto de 15 millones de dólares Por sus actuaciones además, Bassett y Fishburne recibieron nominaciones en los premios de la Academia a Mejor Actriz y Mejor Actor Bassett también ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical Nos dejó el año pasado la abuela del rock Tremenda Qué grande, Tina Turner con una vida terrible, como tú muy bien decías, de abusos por parte de su marido Pero qué vozarrón que tiene él Qué vozarrón No, es tremenda Banda sonora de Mad Max Ahí van recorriendo, claro, su carrera, que es súper interesante y que varios la conocemos, sobre todo la música Pero también la vida personal, lo que hay detrás de estas tremendas estrellas que uno no se imagina por lo que están pasando Así es Además uno ve a una mujer muy empoderada en el escenario, ¿verdad? Con una personalidad, con un desplante, con un vestuario Sí, es como la película Marilyn, bueno, todos sabemos por lo que pasaba Marilyn Monroe tras Bambalina Pero es tremendo, porque uno veía esta bomba sexy, o sea, la mujer más deseada de la época y que lo pasaba pésimo en su vida personal Tal cual Bueno, eso es lo que podemos ver en esta película de 1993 y vamos a seguir avanzando En esta sección que lleva por nombre Deja a cachar Muy bien, atento Changuito Se llama Películas Biográficas de Artistas ¿Eh? Y Changuito dice un zoom, pero zoom back Muy bien Oye, escucha Muy bien Selena 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 1997 Y eso es lo que pasa muchas veces con los fanáticos Cuando el fanatismo se sale de proporción, digamos Y eso pasó con Selena, fue tremendo Además, ella fue impactada, alcanzó a correr para pedir ayuda Además son estas figuras emergentes Que su carrera se trunca de un minuto a otro Cuando tú ves, uy, esta estrella está O sea, va a ser número uno y ocurre este tipo de tragedias Tremendo, porque nos podría haber entregado tanto más Así es Bueno, la película contó con las actuaciones, tú muy bien lo decías De Jennifer López, Edward James Olmos y Constance Marie El productor ejecutivo de la cinta fue Abraham Quintanilla, el padre de Selena Por eso también es una muy buena película porque es bastante fiel a lo que fue de verdad La carrera como la vida personal de Selena Quintanilla Porque está su papá ahí detrás Que no tiene nada que ver con María José Quintanilla No, no tiene nada que ver Y también nada que ver con Juvenal Olmos Exactamente Bueno, y nos vamos a una película que probablemente muchos de ustedes la han visto Bohemian Rhapsody La cara este 2018 A ver Vamos a sacarla a poner así El bigotito, ¿eh? Inspirada, obviamente, lo vemos ahí Muy parecido a Freddie Mercury Y también a lo que fue su carrera en Queen ¿Cierto? Se pasó Dirigida por Bryan Singer Aunque Dexter Fletcher asumió el cargo director las últimas semanas de rodaje Tras el despido de Singer Guión escrito por Anthony McCartan Y producida por Graham King Y Jim Beach Antigua manager de Queen O sea, acá también es bastante fiel a la realidad Claro Protagonizada por Rami Malek Lucy Boynton William Lee Ben Hardy Joseph Macelo Aidan Gillen Alan Lich Tom Hollander Y Mike Myers Galardonada con numerosos premios Entre ellos cuatro premios Oscar Dos Globos de Oro Y dos BAFTA Awards El nombre de la película Procede del título de la canción Más exitosa de la banda Obviamente El tema homónimo Bohemian Rhapsody Y que en la casa discográfica Inicialmente la despreciaron la canción Y que además no cae en ninguna categoría Sí pues Porque tiene de todo Sí Qué gran peli Yo tengo que reconocer Sí Sí Y la he visto dos veces Yo tengo un traje muy parecido A que usaba Freddie Mercury ¿Un paletó parecido? Sí, sí Sí Un billín eso sí también Con tiro largo Alto Hagamos una película Hagamos una película ¿Te gustaría que hicieran una película sobre ti? Yo creo que te gustaría No 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 va a nadie le interesa Rellena un poco Tengo que tomar agua Ah, sí Muy bien No, la verdad que no Pero de la Claudia Sara sí ¿Sí o no? Sí Sí Oye Más allá de la habilidad y lo estupendo y gran profesional Ustedes son muy básicos Bien Nos vamos a 2019 Rocketman ¿La dice? Claro Elton John Ahí está Mira, esa canción tremenda Basada en la vida de Elton John La cinta está protagonizada por Taron Egerton En el papel de Elton John Acompañado de un elenco compuesto por Jamie Bell Richard Madden Bryce Dallas Howard Y Gemma Jones Fue nominada a tres globos de oro En los cuales ha ganado al mejor director Al mejor actor de comedia, quiero decir O musical Para Taron Egerton Y el de mejor canción original Para Elton John, obviamente Y Berni Topan por la canción I'm Gonna Love Me Again Y una nominación a la mejor película de comedia o musical En los premios Oscar tuvo una nominación a la mejor canción original En la cual ganó Elton John y Berni Topan Por I'm Gonna Love Me Again Y la versión con Dua Lipa Me encantó Es buena esa también Y la rompió O sea, estuvo en el número uno muchísimo tiempo Es una muy buena versión Yo te diría que es de los artistas más importantes Yo creo que está dentro de los tres más importantes que ha venido el Festival de la Viña Sí ¿Sabes tú? Qué grande el tono Bueno, a nadie le interesa Pero yo les cuento que Por favor Yo desde muy chica estaba obsesionada con Elvis Y desde chica Yo no sé Probablemente mis papás escuchaban esa música Con Elvis Amo, amo Elvis Amo, amo Elvis Wait for the show ¿Cómo, cómo, cómo? No, ya pasó Fue una cosa al pasar Una pildorita Una pildorita Oye Lo hice en el nombre Elvis El año 2022 Exactamente Sin embargo Como yo tenía esta Soy tan fanática de Elvis Fíjate que no pude ver la película Porque encuentro que el actor Que todos dicen que es espectacular Que es igual a él Le encuentro que no se parece en nada No Entonces me costó La empecé a ver Pero me costó Y la dejé La boté Chao Adiós Elvis Pelvis Elvis Pelvis Bueno, inspirada en el cantante, actor y bailarín estadounidense Dirigida por el productor de cine australiano Buzz Lurman A partir de un guión escrito por Lurman y Craig Pierce Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks Con Olivia de Jones Yola Luke Brazy Kelvin Harrison Helen Thompson Y Richard Roxburgh Bueno, esos son papeles secundarios El papel de Tom Hanks como el coronel Que el representante es Muchoso Bueno, un éxito comercial Absolutamente Pero también de la crítica Fíjate Bueno, recaudó 286 millones en todo el mundo Contra su presupuesto que era de 85 millones ¿Qué te parece? La actuación de Butler Que es el que a mí no me convenció Obtuvo elogios generalizados Y el diseño de vestuario de la película Que sí, es tremendo La dirección El diseño de producción La edición Diseño de sonido Y las secuencias musicales También recibieron elogios En los Globos de Oro Recibió tres nominaciones Incluía la de Mejor Película Dramática Ganando el premio Mejor Actor Drama Y recibió siete nominaciones En los premios de la crítica cinematográfica Incluía la de Mejor Película Y acá también Hay una aproximación Bastante fiel A lo que fue la carrera Y la vida de Elvis Presley Porque de hecho La hija de Elvis No es Priscila Es Lisa Marie Lisa Marie Acompañó Durante la grabación Digamos La filmación de esta película A Austin Butler Muy de cerca Crearon una Una sintonía Y una relación Súper cercana Porque además Recordemos que Lisa Marie Perdió un hijo Hace unos años Producto de un suicidio Y esa fue una situación De la cual Ella nunca se pudo recuperar Y que la marcó Hasta su muerte Lamentablemente El año 2023 Así es Así que las últimas veces Que se vio un público Lisa Marie Presley Fue justamente Acompañando a Butler En las alfombras rojas Dando entrevistas Vayan a verla Si ustedes Se convencen De la caracterización De Butler Va a estar todo bien A mí No Bueno Ahí está Claudia Salas Ha estado con nosotros Estas dos semanas Aplauso para la Claudia Claudia querida Que te vaya muy bien Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Los camarógrafos Están muy contentos En realidad Estaban contentos Ahora no Están tristes Porque te vas Pero esto es Esto es No es un adiós Es un hasta pronto Yo quiero decir Que el ambiente de trabajo Y siempre lo he dicho A lo largo de mí Como tú dices Muy corta carrera Sin embargo Sin embargo Eres muy joven Pero de vasta trayectoria Es súper importante Y a veces no se toma En cuenta tan en serio Y acá el ambiente de trabajo Es muy agradable Es muy lindo Lo que han construido acá Tremenda productora Que extrañaba trabajar Con camarógrafos Y no con cámaras robóticas Al fin Personas Camarógrafos Camarógrafos No sé si exactamente La palabra Pero se entiende la idea Y también La presencia femenina Dentro del equipo Hay muchas mujeres Así es Oye Y son secas Son secas Son amables Son súper trabajadoras Son súper rigurosas Son bien enojonas Pero sí Son lo mejor Y te agradezco a ti también Como partner Haber estado estas dos semanas Al pollo por supuesto Por haberme invitado Mientras estaba de vacaciones El pollo Así que Nada Me despido feliz Lo pasé súper Y muchas gracias a todos Que te vaya muy bien Que el suerte bendiga Pausa Y ya volvemos Ah Y para los que siguen insistiendo El pollo vuelve la próxima semana Chau Chau Les quiero contar Que los doctores Recomiendan una dieta saludable Que debe incluir Ojalá cinco porciones De frutas Y verduras Hacer ejercicio ahora ¿Cuántas comiste hoy? Nuestro cuerpo Necesita vitaminas Y minerales Para un buen funcionamiento Y para eso Está Subavit Un suplemento natural Que tiene Vitamina D Zinc Colágeno hidrolisado Con enzima Q10 Y Maki Una fórmula exclusiva Que te ayudará A mantener un sistema inmune Que te protegerá Y estoy seguro Que te ayudará A mejorar tu calidad de vida Hay despacho A todo Chile Ingresa a www.subavit.com Y escucha los testimonios Te vas a sorprender Hay pack Súper conveniente De 3, 6 y 12 Además ahora Puedes encontrar Subavit En las tiendas Naturland En la región metropolitana En el Belloto Y Puerto Varas Me quiero Me cuido Ahí está Con Subavit Ya Y nos vamos con Esta sección One Hit Wonder Pero Chilenos Gracias Gabito Por el Zoom Ya Miguelo Miguel Esvir Es buena esta canción Que lleva por nombre Filo Contigo Que mala onda se te ha metido Dices que no pasa nada conmigo Y yo, yo Sueño, sueño, sueño contigo Lolita tú no sabes Lo que te estás perdiendo Me dicen el volcán Me dicen el tremendo Si no quieres inflarme Voy a darte un castigo Y te voy a dejar Filo Contigo Filo Contigo No Pasana Filo, filo Filo Contigo No Pasana Filo, filo Filo Contigo No, 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 no Pasana Colegiala Y Filo Contigo Bueno, como los grandes temas De Miguel Esvir Más conocido como Miguelo Que él tenía una carrera empresarial Y la dejó Para dedicarse a la faceta artística Yo hablaba así, dijo Filo Contigo Se transformó en más de un hit Al igual que Colegiala Las dos estaban en la radio de Arica Punta Arena Yo aún no salía en ninguna parte Dice Miguelo Pero era buena esta canción Esta canción bailable Filo Contigo Filo Contigo Estoy ahí Y de ahí quedó Filo Contigo Filo Qué tanto filo Ahí estamos ¿Te gusta Miguelo? Está bien el hombre Está bien Bueno, no sé si canta bien Pero le da color Ya Un ex amigo de Miguelo Me refiero a Miguel Piñera Que en el año 1981 Compuso esta canción Que se llama Era la luna llena Que asomaba su... La luna llena Ahí está Era la luna llena Que asomaba su carita En la cordillera Y sí Eran los mil colores Que tenía tu carita En la noche aquella O era tu calor Lo que sentía O era que tal vez Ya no sería Quien soy Era la luna llena Era la luna llena Que asomaba su carita En la cordillera Y sí Eran los mil colores Que tenía tu carita En la noche aquella O era tu calor Lo que sentía O era que tal vez Ya no sería Que el sol Ahí está el año 1981 Tal vez esta era la canción Más conocida Pero habían otras también Que le significó Ese éxito Por supuesto Llegar al Festival de Viña En el año 1983 Había otra canción Muy buena Que decía Como el sol Qué linda estás Como una gaviota Te vas Te vas Claro que ahí está Pero ahí Pero ahora Ya Pero el 81 No está tan gordo El negro No No lo dibujaste No lo dibujaste Pestañando Sí Ya Ahí está Seguimos con los What King Wonder Chilenos Emociones clandestinas Ha salido Un nuevo estilo De baile Un nuevo 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 baile ¡Gracias! Por supuesto Ahí está, Emociones Clandestinas Un nuevo baile en el año 1987 Donde por supuesto Combina códigos de lo mejor del pop Y el rock británico Que estaba muy en boga Si no pregúntenle a los prisioneros con The Clash Muy parecido look Ahí está, Emociones Clandestinas ¡Qué gran canción! Un nuevo baile ¡Ya! Y nos vamos ¡Por mí no me quedé sin pena! ¡Por mí no me quedé así! ¡El vino de los Parkinson! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un límite con el Grupo Al Este. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se apresa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruce el placer. Ahí está la voz de Rodrigo Espinosa, que después se casó con Yuri. Dicen que están separados, no me gusta meterme en la vida de nadie. Y ahí quien tomó después la aposta como vocalista de la banda, el gran Alfredo Alonso. Ahí está. Hay un límite, un clásico de Al Este, ¿no? Y con la música de Al Este nos vamos a una posa y volvemos con más Talk Show junto a Lápiz. Talk Show es presentado por House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Actual alcalde de Conchelí, el año 1999, Chica Rica. Actual alcalde. Actual alcalde. Actual alcalde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Señor Lápiz Que lo pasen estupendo a Dios Éxito Yo no voy a bailar en esta parte